Bien, estamos un nuevo día más en el canal gente y esta vez os traemos una nueva sección para incorporar al canal se llama curiosidades de pistola y vamos a inaugurar la sección con la de Bilbis, la de V1 Pues que os voy a contar de esta fantástica pistola, existen dos versiones, la que sería para la base y la que sería para el clear y tiene una curiosidad que quería compartir con vosotros y es la misma aguja y el mismo cabezal, tendríamos todo el abanico de picos solamente tendríamos que sustituir sus picos y tendríamos toda la gama desde 1-1, 1-2, 1-3 Podéis ver lo que es la aguja, trae una parte que es cónica entonces esto nos va entrando perfectamente en cada uno de sus picos yo solamente tengo del 1-1 al 1-3 pero creo que puede entrar en todas las configuraciones, ¿ok? debido a su parte de pico Otra cosa también a tener en cuenta, cuando cambiemos lo que es el pico al no tener que sustituir la aguja nos tenemos que acostumbrar a hacer esta maniobra apretar el gatillo hacia atrás y ponerlo para que lo que es la aguja no sienta la presión del muelle pudiendo dañar lo que sería la aguja Otra de las curiosidades que también tiene, que simplemente cambiando lo que sería la boquilla tendríamos la configuración de HVLP Plus y HVLP Convencional ¿Ok? Que sería la misma pistola, cumpliría las dos necesidades que ocupa nuestro mercado actualmente aunque yo no soy partidario de usar una HVLP Convencional ya que su acabado siempre acaba castigándome a el barniz cosa que a mí no me gusta, porque ya sabéis, cuando busco un estirado en el barniz tengo que trabajar desde la base, o sea, mis lijas tienen que ser finas y mi acabado de base tiene que ser fino por eso cuando tenemos una pistola HVLP, aquí como podéis ver en el papel os he intentado hacer una descripción lo más correcta posible para que lleguéis a entender muchos de mis conceptos que yo tengo hacia lo que es una pistola y hacia lo que es una aplicación ¿Ok? Como vemos aquí, podríamos tener la boquilla 1-1, 1-2, 1-3, esto sería la proporción aproximadamente ¿Ok? Hecho en un concepto a una gran escala y esto sería el tamaño de lo que es la gota en un casquillo HVLP Plus, HTE o RP, tamaño de la partícula o el tamaño del fragmento de pintura que nos quedaría, sería muchísimo más pequeño por lo tanto, el comportamiento de esta pintura sería más vasta ¿Ok? Con un acabado más irregular y aquí tendríamos un acabado muchísimo más regular y más fino aquí vais a ver como es una HVLP convencional y aquí es como es una HVLP Plus como podéis ver, la obstrucción del aire es más grande, por lo tanto atomizará muchísimo más lo que es la gota de pintura que nos va saliendo por aquí y esta pues, como podéis ver, pues muchísimo menos Si os hagáis una idea, pensad en lo que sería una manguera de agua y una manguera de agua cuando le ponemos un dispersor y concepto sobre lo que es la aplicación, ya sabéis que ando pintando en un rango de 5 a 10 centímetros como siempre os marco en los vídeos, si os fijáis, con respecto de lo que es la pintura entiendo que la gota que sale por aquí en una HVLP se rompe que vamos a poner en una 1000, 2000 o 3000 mini gotitas que después se va dispersando según la distancia que vayamos tomando por lo tanto, para mí, el rango de mayor aprovechamiento, más rapidez y más empapado que podemos tener es en este rango a partir de esta aplicación sería muchísimo más lenta, por lo cual, para mi forma de entender, gastaríamos más fin una HVLP Plus, una HTE o una ERP se rompe en un tamaño muchísimo más pequeño, dando más cantidad y explico exactamente lo mismo, para mí este es el mejor rango, de 5 a 10 centímetros a partir de aquí, necesitaríamos más pasadas para concentrar la misma cantidad de gotitas y sé que muchos me diráis que porque os he dicho que esta es la de Clea y esta es la base, yo pinto constantemente con esta no me digáis por qué, pero para mí este cuerpo funciona muchísimo mejor que este de hecho, la negra no la uso, solamente para dar los blenders y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado ya sabéis, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita y no te olvides de darle al like ¡Adiós!